¡Wow! Hola, yo soy Edgar y el día de hoy vamos a estar jugando con un personaje bastante famoso en mi GTA V Así que dale like al video ahora mismo para que se me explica el día de hoy ¡Ofertón, eh! ¡Ofertón del tito Edgar! Dale like y eso es todo Así que considera suscribirte al canal ahora mismo también para que tengas novia ¡Sí! ¿No? ¡Ran, ran! ¡No manches, Eva! ¿Qué estás haciendo? Tranquila, gente, tranquila Tengo todo bajo... ¡Ay! Acabo de chocar un autorayos Tengo todo bajo control y es que el día de hoy venimos a rescatar a un amigo A un gran amigo que ha sido tomado a la fuerza Pero miren, el tito Franklin viene con toda la onda Ahora el problema es que supuestamente está aquí en el 2 o en el 1 Vamos a investigar primero en el 2 Recuerden que venimos a rescatar a nuestro amigo Y bueno, ¿de quién estoy hablando? Ustedes ya saben Vamos a entrar, ¡vamos a entrar ahora mismo! ¡Cuidado, aténganse! ¿Todos? ¿No hay nadie? Ok, creo que nos equivocamos del lugar No era en esta fábrica de autos de GTA V que absolutamente nadie conocía Ahora vamos a entrar por aquí, vamos a ver Despejado, ¿verdad? Despejado ¡Oh! 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 ¡Acá! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No era esa señora! ¡Rayos! ¡Señora, lo siento! ¡No! ¡Ya me cargó! ¡Ya me cargó una señora que no era Señora, ¿qué hacía aquí? Han bloqueado la compuerta, creo Han bloqueado la compuerta ¡No! ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡No, señora! ¡Lo siento! ¡Lo siento, señora! No era mi intención Vamos con mucho cuidado por aquí Está despejado Ahora, abre la compuerta ¡Rápido! ¡Viene la policía! ¡Se acerca! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Wow! ¡Ahora entramos al lugar! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vean esto, es como una fábrica de autos En la zona en la que nos encontramos ahora mismo Para poder rescatar a nuestro amigo A nuestro gran amigo el día de hoy ¿Por dónde rayos me estoy metiendo? Ni siquiera sé a dónde estoy yendo Pero lo que estoy viendo son un montón de autos Vean esto Esto es demasiado épico, ¿no? Ahora, voy a intentar subirme por aquí Sí, sí se puede Aquí hay una persona Voy a intentar acabar con ella ¡Toma la! ¿Nos ha dado cuenta? ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Wow! ¿Para qué no se pone listo, verdad? Vamos a entrar por aquí Por donde se hacen los autos Y aquí tenemos un tipo extra Y creo que hemos acabado Con absolutamente todas las personas Que podrían haber estado aquí Miren, ahí queda uno Lo reviento rapidísimo Y creo que ahora sí La zona ha quedado completamente despejada Solamente hay un problema Y es que la policía viene Y yo no encuentro a mi amigo ¡Amigo! Debe estar aquí adentro Debe estar aquí adentro Pero lo que voy a hacer Es lanzar ¡Ah! ¡No! ¡Franklin! ¡Corre! ¡Corre, Franklin! ¡Oh! De la que me salvé Vamos a entrar al lugar Vamos a ver si está mi amigo Justamente aquí adentro Vamos a ver ¡Aquí está! Ok, no te muevas ¡No te muevas! ¡Wow! ¡Ha desaparecido el tipo! ¡Oh! ¡Sonic pequeño! ¿Nivel número uno? ¿Habrá tres niveles? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Wow! Aquí está el tipo Ya decía yo ¿Dónde estaba? ¡Eh! ¿Cuál es el problema, compadre? ¿Cuál? ¡Oh! No, no te metas con el tío Franklin ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No te basta una! ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¡Tómala, peloncillas! ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Vieron eso esquivado? ¡Oh! ¡Wow! Anda pesado el tipo ¿Eh? Ahora sí me lo reviento ¡Tómala! 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 ¡Ahora sí! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No me la contés! Vamos por aquí Vamos a rescatar a Sony pequeño Hermano ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Wow! Ven Sígueme Sígueme Podemos irnos por aquí El tipo que acabo de terminar ¿Cómo se llama? Coméntalo ahora mismo ¡Oh! Se me olvidaba Que es súper ultra mega rápido ¡Sonic! Ahí está Vean esto Ya desapareció Pero bueno Ahora hay que conseguir un auto En esta fábrica ¡Vente! ¡Vámonos Sonic! Esperen Acaba de aparecer un mensaje Ve por el siguiente ¿Cómo que el siguiente? ¿Cómo que el siguiente? ¿What? Ahora ¿Dónde dejé mi motocicleta? Justamente por aquí ¡Vámonos Sonic! ¡Vámonos! ¿Qué onda? No se puede ir en la moto ¿Verdad? Vamos a intentar conseguir Un helicóptero o algo No te preocupes amigo No te preocupes Lo tenemos Y ahora vamos a ir a rescatar A su siguiente nivel ¿Están preparados para esto? Yo no Tenemos el helicóptero Esto es sumamente increíble Y ahora Me ha marcado El pequeño Sonic Sonic bebé Me ha marcado una zona Que ahorita justamente La estoy viendo Y como se pueden dar cuenta También esta zona Antes no existía En el GTA V Es como una isla Y me acaba de comentar Que su amigo Está en el punto de allá ¿Cómo lo vamos a rescatar? Bueno primero Antes que nada Tenemos que aterrizar en el helicóptero Y dejar a Sonic En un lugar seguro Amigo Espérame aquí Este minuto Es muy pequeño Espérame aquí Yo iré a rescatar A tu amigo Justamente allá Y vean esto Al parecer Hay seguridad Al parecer Hay gente cuidando la zona Aquí espérame Aquí espérame Yo me encargo De estos rufianes Ahora sí Viene lo bueno Me preparo Con la super poderosa Pero esperen un segundo No tiene silenciador Entonces lo que yo menos necesito Es que se enteren Y entonces ahora Pum Uno listo Creo haber visto uno por aquí Así que vamos a subir lentamente Ahí está Listo Perfecto Voy a intentar encontrar la manera de subir Ah es justamente por aquí Perfecto Vamos a ir hasta la parte de arriba Y ahora me estoy dando cuenta Que por aquí había otra persona Déjenla encuentro Pero antes No me han detectado Me han detectado Frankie Aquí está el tipo Me bajó la vida Increíble Ahora tengo que ir Mucho más listo Y mucho más atento al camino Porque esto no lo podemos permitir Vamos a subir Al tercer nivel Con demasiado cuidado Y ahora Estamos en el camino Que nos va a llevar Justamente a donde Supuestamente se encuentra El nivel 50 ¿Qué tan cierto es eso? Vamos a averiguarlo Ahora mismo Oh Ahí está el tipo Wow Wow Les digo el entrenamiento Es sumamente importante Ahí está Tenemos una estrella Hasta el momento Pero eso no es un impedimento Para nosotros Para lograr Esta misión Ahora Vamos Y Por aquí otra persona Oh Y era un francotirador Era un francotirador Pero no pudo conmigo No pudo con el Tito Franklin Ahora Habrá más personas Por aquí Voy a lanzar el drone Gente Wow Vámonos Parece drone de carreras ¿No? Ahora vamos a ver ¿No? Eso está completamente despejado Esto me agrada Esto me agrada Pero tal vez podría ser una trampa Y es que Sonic No se encuentra en esa área Que nos mencionaron Y esté en el lugar de acá Pero bueno Tenemos que averiguarlo Tenemos que subir por la zona Y ver Que tan cierto es eso Ahora Con muchísimo cuidado Vamos por aquí Yo pensé que iba a estar más cubierto Todo esto Y la verdad es que no Nunca se confíen Nunca se confíen Oh wow Acá tenemos a otra persona No se ha dado cuenta De nuestra presencia Tenemos otra en la parte de arriba Derribamos Ahora mismo Vamos Pensé que era invencible Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Ahí está el pequeño Sonic Con helicóptero Los están esperando Una vez que hayamos rescatado A su amigo Nivel 50 ¿Cómo será? La verdad es que tengo bastantes dudas Pero ahora me cubro justamente por aquí Y vamos a ver Me voy a cambiar Yo creo que a esta Vamos a ir en silencio Ok Aquí tenemos un tipo Acabamos con él Tiene un cristal blindado Tiene un cristal blindado Gente Vamos a darle Vamos a darle Oh wow La mitad de la vida Ahora No No me puedo arriesgar No me puedo arriesgar No me puedo creer El mejor de GTA Si es que me baja la vida Oh wow Allá hay un villano Me voy a poner esto por aquí Y ahora sí Ahí está el Sonic Nivel 50 ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Tómala Rojito Tómala No que muy fuerte No que muy grandulón Vamos Sonic Ayúdame Tómala Tómala Sonic Dale hermano Dale Hemos terminado Con el villano Increíble Comenten el nombre Ahora mismo Sonic Ah es que quiere ir con su hermano Con su hermano nivel 1 Y antes de irnos del lugar Claro que sí Tómala Vámonos Reventadísimo lugar Esperen Me han puesto una estrella Wow Eso sí no me lo esperaba Eso realmente sí No me lo esperaba Pero bueno Una estrella No es un problema Para nosotros Y esperen un momento Ayuda a nuestro siguiente compañero Acaba de aparecer Ese mensaje Por debajo Vamos a salvarlo Vamos a esperar Que nos marquen en el mapa Donde es E irlo A rescatar Miren nada más esto Aquí vienen los Sonic Pero nos acaban de marcar Al lado De la casa De Trevor Espero que Trevor No hacen problemas Ok veo una casa Un poco extraña Un poco nueva Vamos a entrar Con absolutamente Todo el power Aterrizamos En este lugar Perfecto Nos bajamos Épale ¿Qué pasa aquí? Andan con todo Andan con todo Bueno 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 Acompáñenme Nos van a apoyar En esta misión Estamos llegando Al lugar Y vean esto Que extraño Me detectaron Sumamente rápido Pero como fue eso posible Sonic Necesito ayuda Rayos Ok Tenemos uno por aquí Vi uno por acá Le reviento Rapidísimo He venido por ellos He venido por ellos Vean la cantidad De gente que viene Me cubro detrás De la palmera Me cubro detrás De la palmera La policía También está llegando Esto es demasiado Irreal Esto es demasiado Irreal Los Sonic Andan con todo Me vine hasta acá Para que me ayudara Tomala 3, 2, 1 Wow Eso de verdad Le reseteó El Windows Ahora también este Y por si las dudas Era nada más También a estos dos Ahora si Nos tenemos que mover Sumamente rápido Tengo el apoyo De mis compadres azules Pero no es suficiente No es suficiente Para esta misión Justamente al lado De la comisaría De policías Esto es broma ¿Verdad? Esto es broma Franklin Esto es demasiado Esto es demasiado Yo creo que mis compadres Sonic se van a quedar Allá afuera Ahora entramos Aquí a la zona Por ahí hay algunas Máquinas de arcade Unos carritos Por aquí Escala Saltamos a este lugar Wow Me corté con los vidrios Me corté con los vidrios Y ahora ¿Dónde está Sonic? ¿Dónde está? Yo creo que vamos a entrar A esta puerta Vamos a intentarlo Tres Dos Uno ¡Vamos! Wow Sonic Nivel 100 Amigo Ven conmigo Por favor Wow Sonic Acompáñame Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí Rápido Síganme todos Todos a la combi Rápido Vámonos Mejor decidimos Venir por el helicóptero Mira nada más Sonic Brilla en la oscuridad Eso es demasiado épico Es del futuro Hoyamos de este lugar Lo hemos logrado Sonic nivel 1 Sonic nivel 50 Y Sonic nivel 100 Si te gustó el video Recuerda Dale un grandísimo like Ahora mismo Un like para el Tito Edgar Suscríbete al canal Para llegar a los 10 millones Este año Sí De verdad No en serio Y también Hasta aquí El video del día Hoy si te gustó el video Ya sabes que puedes ir a ver Este video O este video Y considera suscribirte al canal Justamente por acá Dale like al video Antes de irte Y nos vemos En un próximo video Más Hasta la próxima